Hoy por primera vez veo con claridad algo ha limpiado mi ventana Hoy puedo confiar un poco más en lo que siento Hoy sé, siempre hay que esperar, ya vendrá eso que estabas deseando Hoy, amor de verdad, veo lo que es, lo siento atravesándome hoy Voy a acariciar toda mi ansiedad, porque al fin veo la verdad hoy Tanto, tanto error, casi desaparecí, dejé la vida en llegar aquí hoy Te diré perdón y agradeceré todo mi pasado Porque me trajo a ti, para algo fui así Hoy me entregaré feliz, hoy amo de verdad Veo bloqueos, lo siento atravesándome hoy Deje puesto el corazón en tu ventana Sal y ve al sol, cómo está brillando hoy Deje pues, doy el corazón en tu ventana Sal y ve al sol, cómo está brillando hoy Deje pues, doy el corazón en tu ventana Sal y ve al sol, cómo está brillando hoy Deje pues, doy el corazón en tu ventana Oh, por seis perdón, quéANA Me entregaré feliz, hoy Deje pues, doy el corazón en tu ventana Y esto es un viaje a la calle en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad de la ciudad. Y esto es un viaje a la calle en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad. Y esto es un viaje a la calle en el centro de la ciudad. Y esto es un viaje a la calle en el centro de la ciudad. Y esto es un viaje a la calle en la ciudad. Y esto es un viaje a la calle en el centro de la ciudad. Y esto es un viaje a la calle en el centro de la ciudad. Y esto es un viaje a la calle en el centro de la ciudad. Y esto es un viaje a la calle en el centro de la ciudad. Y esto es un viaje a la calle en el centro de la ciudad. Y esto es un viaje a la calle en el centro. Y esto es un viaje a la calle en el centro de la ciudad. Y esto es un viaje a la calle en el centro de la ciudad. Y esto es un viaje a la calle en el centro de la ciudad.